También va a seguir la Fundación Otras Voces y hoy nos acompaña Francisco Martilano Fuerte aplauso por favor Aprovechamos este sentimiento para decir que teníamos la interés a Casarán que presenta la Fundación Otras Voces y su vicepresidenta de la organización así que trabajamos en equipo también y tratamos de ir a cada uno Fundación Otras Voces La Fundación Otras Voces es una organización de la sociedad civil consolidada con esta denominación en el año 2005 pero que tiene acciones desde el año 2000 En sus inicios se dedicó a trabajar junto con y con jóvenes con menos y menores oportunidades en los ámbitos de educación, trabajo, cultura y ciudadanía Así que en el año 2005 frente a una realidad social, económica cada vez más excluyente decidió ampliar el campo de acción asumiendo la gestión en la provincia de Nuevo Pé del programa del Banco Popular de la Junta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de esta forma que ampliaron las tareas de inserción y los sectores de atención de la Fundación Otras Voces cuando el desarrollo de agilidades y proyectos no son para los jóvenes sino también para los adultos y también en distintos niveles en la comunidad, en el nivel comunitario, institucional, barrial, municipal y provincial la visión de las fundaciones promover acciones, estrategias y alianzas por otras actores sociales para mantener la tortera de derechos y lograr la inclusión socioeducativa y laboral de los adolescentes jóvenes, adultos, adultas, con menos y menores oportunidades y que no se aclaran Bueno, hola, hola Felicidades y queremos agradecer sí, la invitación por supuesto a ser acá te voy a dar agradecerles a ustedes Ya hemos terminado la pregunta y sabemos que hay el PES 20, el PES 20, bien, ITC, bien, de Roca me he olvidado, ¿sí?, aquí, de Roca allá atrás también, ustedes se la del CAC, la Catorce, muy bien, y los independientes, ¿el Más que me he olvidado?, bueno, agradecerles a ustedes, porque gracias a que ustedes están, el cierto es que nosotros, nuestras problemáticas, las problemáticas de la sociedad, probablemente tengan algún camino, alguna salida, y felicitarlos, porque como jóvenes, adolescentes, bueno, ya jóvenes, tienen esta fuerza y estas ganas, me voy a poner 36 horas a pensar en una manera distinta y con otros modelos que normalmente usamos, bueno, mi nombre es 30 y 30. Bueno, a ver, nosotros detectamos, no somos racionales de los independientes que tenemos, pero de nuestra experiencia, de lo que trabajamos todos los días, y a lo que nos dedicamos, que es donde se vio un poquito ahí, hace 15 años, detectamos muchísimas problemáticas, sobre todo, sobre todo, en los sectores que menos acceso tienen, a veces por motivos económicos, otras, también, de base cultural, no de base cultural, pero sí de acceso a sistemas formales de educación, entonces se generan dificultades para acceso al trabajo, acceso a otras oportunidades educativas, acceso a información pública y demás, uno de los ejes nuestros, también hay incidencia en políticas públicas, así que, muchas veces proponemos en este sentido, y la base es articular. En este sentido, le dimos tres, tres, de alguna manera, problemas, nosotros entendemos, acá hay un amigo presente que nos enseñó que las necesidades no cambian, porque, por lo tanto, estos son nuevos problemas, y la solución es, hay que buscarle a esos problemas, pero las necesidades siempre están, o sea, necesidad de amor, necesidad de alimentar, necesidad de trabajar, todas las necesidades humanas, que van a cambiar. El tema es, ¿cómo cambian el contexto donde vivimos? Disfruto de ese contexto, aparecen nuevos problemas, entonces las problemáticas deben ser vistas. Y nos interesa mucho desde la tecnología, desde la cuestión de innovación, eso es algo que nos interesa, hace un tiempo, decíamos, ¿cómo se puede transformar aplicaciones para celulares en algunas de esas cuestiones que nosotros estamos viendo? ¿Y llevo esta empresa acá? No, y acá está. Entonces, dimos tres cosas. Información que no le llega a la gente que tiene que ver con políticas de Estado. Me estaría bueno ahí contarles que, como la provincia de Norquén, pero supongo que la provincia de Norquén, llegaban muchas personas de otras provincias, de otros lugares, a veces con los títulos diferentes, que están en la educativa, ya sea en la secundaria, o en completos, y no saben cómo seguir sus trayectores. Entonces, acá viene un intervaneo, necesidad de información, de saber qué hago, a dónde voy, a quién le pregunto. Esta es una problemática que hemos detectado muchísimo, y también de los países, muchísimo como una necesidad básica para hacer un trayecto que es elemental para crecer y desarrollarse. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros denominamos mesa de informar de orientación, de esa información, y vía mail, vía Facebook, llegan las demandas, y desde una plataforma se contesta y se habilita la información. El tema es que, un paso más que debemos, es juntar información de determinadas características, que también está en línea 15-13, después del grupo de iglesias, la podemos mencionar particularmente, y cómo se accede a ese conjunto de información de una manera ordenada, y no porque, digamos, es público más amplio, ¿no? Ahora es la cámara 3, el cliente es un, todavía es un persona a persona, un público amplio, pero no está como identificado el lugar donde puedo acceder a la información en términos más globales. El otro punto es que nosotros entendemos que hay un recurso humano en nuestras comunidades, enorme de ganas de dar, y muchos con necesidad de recibir cosas. Pero que hay mucha gente que no se quiere involucrar en procesos de darle lugar a... de mucho tiempo, ni que su vida, eh, tiene ganas de darle poco, ¿no? Tiene ganas quizás de involucrarse en una organización, eh, como laboral, quizás nosotros. Hay sistema de voluntariado, y a veces el voluntariado necesita tener el anclaje muy fuerte en organizaciones para poder desarrollarse, eh, y tampoco esta gente puede mancharse. Entonces, empezamos el tema de las, eh, el tema educativo, nivel y medio, de las materias que se llevan, muchos de nosotros no hemos grabado, y algunos de nosotros también. Y necesito de alguien que me, que me dé horas, digamos, que me ayude a poder, eh, eh, esa, esa materia para que la pueda probar para que pueda, eh, crear una determinada educativa. Muchos de los chicos hoy en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, no tienen acceso a, eh, horas de profesionales, de docentes, porque no están conectados con los canales, las bibliotecas populares, de muchas empresas, de algunas organizaciones. Y hay mucha gente que sabe y quiere dar tres horas, cuatro horas y más. Nosotros nos quedamos, ¿cómo resolver esta situación? Nosotros tenemos un montón de recursos económicos en juego, un montón de posibilidades. Donde alguien puede dar tres horas al distinto, ayudar a alguien a tomar, si tenemos, si tenemos, si tenemos, si tenemos, si tenemos. Y esa otra persona, que no tiene, posiblemente, el dinero para pagarle una, una, una... Podría acceder a ese recurso. Hoy ese recurso se pierde. Porque la gente que tiene trabajo, no lo trae a hacer aquí. Y tampoco lo es. No tiene intención de alentar, ¿se entiende? Porque ahí estamos con una, un montón de recursos económicos potenciales de nuestras comunidades, que esto tira el ojo. Nadie lo está capitalizando. Muchísimo dinero al pueblo, y mucha posibilidad de gente de terminar la escuela secundaria. O de no perder dinero. O sea, cambia la calidad de vida directamente de una persona. O sea, es mucho. Yo me acuerdo que lo estoy contando, muchos de ustedes se acordaran, de a alguien que le pasó, de a un sobrino, o de a una persona que le pasó, ¿no? Así que, eso se trata de desafío. Y la tercera línea, que tiene que ver con el cliente de abrimos. Nosotros trabajamos mucho con el cliente de abrimos, y un punto de la comercialización. Y hay un lugar donde mucha gente está produciendo, de tiendas, ofreciendo sus servicios, sus bienes, en condiciones, todavía no hay acceso formal. No puedo dar el paso a decir, estoy en la formalidad, en la cuestión, que me exigen, para estar presente en las normas de congresión, bajo los códigos, y demás, pero que hoy sean, millones de intercambios. Y también hay, entonces, lugares que son lugares como grises, por ejemplo, las fechas del Prueck, o muchas fechas que se dan en esta ciudad, que no tienen ningún tributo, no tienen que tener, si tienen que tener una alimentación comacológica, si inventan alimentos, o cocinas, o donde pueden usar alimentos, pero hay muchos otros servicios que no necesitan este tipo de alimentaciones, y pueden ser desplazados, y pueden tener una demanda. Entonces, ahí también, de nuevo, cómo mejorar los ingresos, cómo mejorar la calidad de vida, y cómo poner en funcionamiento más capacidad de trabajo, de gente que hoy, por no tener trabajo, o empleo, podemos desarrollarse por hacer trabajo vinculándolo a un cliente que necesita lo que hace. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos, de repente, necesitamos a alguien que tiene un oficio, o podemos comprar algún otro producto cansado, algo de fuego, un montón de cosas regalos, y sin terminar, ya que hay cosas que se consumen, y vamos a consumir las grandes centros comerciales, y hay muchos lugares que se están pidiendo hacer también, y que nosotros podemos elegir y ser consumidores comerciales en ese sentido. Así que hay una vinculación ahí, también, de movilidad, en temas de trabajo. También lo podemos enfrentar un poco más, pero tiene que ver también con la calidad de vida de la gente y del ingreso, a los que muchos decimos que estemos todos adentro, en estas situaciones de oportunidades en lo social. Así que, bueno, con estas tres desafíos nos encontramos acá, y esperamos que sigan... Cualquier duda, la vamos a mandar para acá, o lo llaman, y podemos profundizar una de estas reuniones. Muchísimas gracias.